Ella es Karen Roca y bueno, es una atleta que venimos de hace un año entrenando, bueno, parece que sería interesante que cuente ella sus experiencias en lo respecto. Karen, contame un poquito, ¿cuánto hace que te gusta hacer este tipo de deporte? Que me gusta lo hago desde chiquita, más o menos desde los 8 años que arranqué, pero hacía otras distancias, o sea, hacía medio fondo o velocidad para los torneos bolerenses y todas esas cosas. Después, con él arranqué hace un año y decidimos fijar otro objetivo que son las competencias más largas de 5, 6, 10 kilómetros, que es lo que vengo haciendo ahora. ¿Y participaste hace poco de una carrera? Sí, sí, venimos participando en varias carreras y el fin de semana que pasó, este domingo participé en Chiquilcoy, en una carrera que se organizó, que la organizó FODCORRE, que es una agencia de fotografía. Bueno, obtuve el primer puesto en la general y en la categoría también. Bueno, excelente, la verdad que un buen desempeño, Karen. Contame, ¿cuántas veces a la semana vos haces este entrenamiento? La mayoría de las veces son 5, 5 veces por semana, 6, y más o menos una hora, una hora y media por día, más o menos. Bueno, ¿y tenés algún cuidado específico, por ejemplo, en la alimentación? ¿Cómo te preparás para estos entrenamientos? Sí, por ahí me cuido un poco con la alimentación, pero no tengo una dieta estricta, sino que me cuido en la cantidad y la calidad de los alimentos que como. ¿Y cómo fue tu experiencia? Contame, ¿qué te genera a vos haber participado de esta carrera que pasó el domingo? No, para mí es una experiencia muy linda, porque me hace medirme el nivel en el que estoy, con nosotros, con otros atletas locales, y bueno, eso. Karen, contame, ¿tenés programada alguna carrera o alguna competencia futuro? Sí, tenemos programada la de Tinelli, que es el 30 de noviembre en Bolívar, también son 10 kilómetros. Hay mucha gente por ahí que nos ayuda desinteresadamente, que por ahí sería muy larga la lista para enumerarlo, que desde que empezamos, y después, bueno, concretamente, ayudamos, y por ahí me olvido de uno, los que nos dan un apoyo concreto, o sea, para los viajes, todo, bueno, Tapitur, Agro, ¿cómo es? Agrológica, ¿no? Agrológica. Agrológica, después, Locos por la Pisa, y ¿qué más? Dirección de Deportes. Sí, con Héctor Vera, nos da una mano importante, así que bueno, a esa gente le queremos agradecer, porque realmente hace posible que podamos viajar, movilizarnos, la cooperativa eléctrica, perdón, no habíamos olvidado de la cooperativa eléctrica. Karen, quisiera que me cuentes, ¿esto viene de familia? ¿Lo haces solamente porque es tu pasión? Lo hago solamente porque es mi pasión, sí, en mi familia no se dedican mucho al atletismo, así que soy la única, digamos, que corre. Bueno, impresionante, la verdad que te felicitamos y felicitamos a tu profesor también por acompañarte, y bueno, esperemos que tengamos, que sigamos teniendo buenas noticias de este atleta, que es de salto, que por eso es tan importante para nosotros. Por ahí ya se olvidó una cosa importante, que por el corismo de San Isidro, hace dos semanas, y era una competencia bastante brava, una competencia a nivel nacional, y bueno, metió el cuarto puesto. Que yo, con que hubiésemos salido décimo, ya estaba contento, ¿no? Porque era un nivel muy importante. ¿Cuántos años tenés, Karen? Tengo 20 años. ¿Y corres desde los 8? Sí, desde los 8, pero antes era más tranquilo, no le dedicaba el tiempo necesario para correr. Bueno, la verdad que felicitaciones, Néstor, porque un atleta de estos, y sabemos que en salto hay gente que es muy talentosa. Bueno, gracias a todos, y gracias a ustedes que nos hacen esta nota, que la gente puede ver lo que estamos haciendo. Bueno, si alguien se quiere comunicar con ustedes, por ejemplo, para apoyar este tipo de deportes, ¿cómo puede hacer? Dejamos los WhatsApp, 2474-567619, ¿y vos? El mío es 568767. ¿Y solamente a ella entrenás? ¿Tenés más gente que se acerca? Lo que es así, más el rendimiento, es a ella hoy, ¿no? Después tengo gente, digamos, que trabaja como personal trainer, o sea que lo hace más por salud, pero bueno, ella hoy, hoy por hoy sí. Después entrené en otro lugar, pero esa es la única que entrenó a esta exigencia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, no, no, gracias a ustedes.